¡Suscríbete al canal! A los que no les puede pasar nada mientras sigan conectados a su hogar. Sé que la vida ha sido dura para vosotros desde el fin del mundo. No le des de comer al perro. No somos los únicos hambrientos. Pero el demonio de ahí fuera es muy listo. Solo le basta con que toquemos algo sin la cuerda. Nunca te sueltes. Nunca te sueltes. Nunca te sueltes. ¡Mamá! Cuando tu cuerda se rompió, ¿notaste algo? ¿Por qué me hacéis tantas preguntas? Mamá nunca nos ha mentido. ¿Quiere que dudéis de mí? Igual es seguro irnos. ¡Ayuda! Eso es lo que quiere que penséis. Esa cuerda es vuestro salvavidas. Nunca te sueltes. Decidlo. Nunca te sueltes. ¡Puede que el mundo siga ahí fuera! Este es nuestro mundo. No, no, no! ¡Suscríbete al canal!